Hola, ¿qué haces? Soy Dicu, ahora me estoy recuperando, ¿vale? Aún estoy un poquito malito, pero quería hacer un vídeo porque esto que ha sacado es novedad, novedosa, ¿vale? Y es que mañana, el parche ya de mañana, jueves 8 del 6 de 2023, ¿te van a meter cooperativo ya? ¡Ojito, eh! Bueno, prueba beta de cooperativo, así que vamos a estar atentos, ¿vale? La prueba va a ser del 8 del 6 al 22 del 6, ¿vale? Así que, bueno, tenemos tiempo para probarlo. Aparte, se van a meter el mayor número de suplentes de equipo ideal en el Dream Team, así que ya lleva tocando. Y no hay una función que permite reestablecer los puntos de progresión usando GPS. Así que está muy bien, ¿eh? Podemos ya reiniciar, ¿vale? Habían dicho que los primeros iban a ser gratis, ¿eh? Iban a ser gratis durante un tiempo, lo había leído yo, lo que ahora no leo aquí donde lo pone. Así que, nada, tenéis ganas ya de ver el cooperativo. Si no tenéis con quien jugar, pasaros por el disco, el link abajo, ¿vale? Que hay un apartado que, donde tenemos de amistosos, ya lo cambiaré por cooperativo, ¿vale? Para buscar gente o jugar 3 contra 3, ¿vale? Además, no sé cómo funcionará, pero yo también pondré a disposición mis equipos con mis leyendas y tal, porque lo podríamos usar y todo, así que guay. Así que si os queréis pasar, tenemos encantados. Solo tenéis que entrar, seleccionar un rol o pedir el rol de la consola o el PC o móvil o lo que sea. Y desde ahí ya se os habilirá. Al acceder al rol, empezaréis a ver los apartados de amistosos y todo eso, ¿vale? Así que nada, venga, un abrazo. Os quiero. Adiós. Si te ha gustado el vídeo, puedes dar tu poderoso like, también puedes suscribirte, que es completamente gratis. Y si ya estás suscrito y quieres apoyar un poquito más a este canal, tenemos el botón de unirse que se está estrenando en el canal para tener una experiencia extra, tener los vídeos antes que los demás, tener unos iconos, unos emoticonos muy facheros, facheritos y muchas novedades más. Hay tres niveles que son Pro Chiquito, La Gravesiña y Harry Maguire. Es un tonto.